Y a continuación El super espectacular show para todos los chicos y chicas de esta galaxia y de la otra Mano arriba enjambre Con ustedes Vampiro Boris Pa' que lo baila como quiera Cosa buena, que aquí no hay miedo Que aquí no hay miedo Que aquí no hay miedo Baila El sensual violín de Diego No hay miedo Dama y caballeros Sigan todos disfrutando del Vampiro Boris Él no era un humano Ni un dios Es Boris Vampiro Boris Él es un poco excéntrico Bienvenido ¡Bienvenido! Sekirao Sekirao ¡Ay! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Me rué, que se tomará! Oh, 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 yeah Oh, 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 oh ¡Suscríbete!